Queridos amigos, y nuestra debilidad número uno, porque Goya no se escribía con G, pero casi. Ahora qué guapa estás, y este cambia que es de vida algún personaje. Bueno, algo así. Bueno, tú que además te has vuelto muy moderna, muy actualizada con el tema del móvil, ¿qué marca tienes? ¿Qué teléfono tienes? Pues hasta ahora, generalmente he tenido iPhone. Hoy no sabemos, ¿no? Si cambiaremos a Hukawai. Claro, hoy estoy pendiente de que me conquisten. Efectivamente, qué bien suena eso, ¿verdad? Bueno, este Hukawai tiene una aplicación súper curiosa, que es el Selfie Panorámico. Tú que eres una Instagramera maravillosa, ¿dónde te llevarías un Hukawai y te harías un Selfie Panorámico? En la playa, que además tengo unas ganas de llegar a la playa que ni me las creo, y la playa creo que es el mejor sitio del mundo. Efectivamente, además el 2014 ha sido tu año, ganas de coger las vacaciones, ¿no? Sí, muchas, la verdad que sí. Bueno, y el final del 2014, ¿qué nos vas a sorprender? ¿Qué nos traes? Porque sabemos que has estado en Italia grabando, has estado fuera. ¿Qué nos va a venir? ¿Te queremos ver en el cine de nuevo? Pues yo todavía no sé muy bien cuándo se va a estrenar qué, pero tengo dos series pendientes de estreno para Telecinco, Hermanos y Alatriste, La Dama Velata, que se estrenará primero en Italia y luego llegará a España, pero no sabemos cuándo muy bien, y de las dos películas que acabo de rodar, Asesinos Inocentes y Vulcania, pero esas ya irán para el nuevo año. La de Vulcania tiene pinta de pegar fuerte, ¿eh? Tienen pinta, las dos tienen pinta de... ojalá. Además nos ha sido Instagrameando poquito a poco, pequeños retazos, y estamos haciendo un concurso. Hoy el concurso es el selfie más divertido, a lo mejor quizás le regalemos un hookah way. ¿Te animas a concursar y a hacer un selfie con nosotros? Venga. Bueno, una chica moderna, Sara Salamo, buenas tardes. ¿Una chica moderna? Modernísima. Bueno, ¿tienes un móvil, a que sí? Sí. ¿Marca? Apple. Apple, iPhone. ¿Hay alguna aplicación que te guste especialmente? Twitter. Twitter. ¿Eres Instagramera? ¿Te gusta hacerte fotos? Sobre todo a mis perros. Sobre todo. Hookah way, este nuevo móvil, trae una aplicación del selfie panorámico. ¿Dónde te harías un selfie panorámico aparte de con tus perros? ¿Dónde? Creo que me haría uno en cada sitio al que fuera. ¿Y alguno en especial? ¿Qué tal? Pues... Supongo que Estados Unidos, que me apetece mucho ir y retratar ese momento sería bonito. Maravilloso. Y además, estáis dentro, nos ha dicho Luisa que dentro de 15 días empezáis en capillas ya a rodar la siguiente temporada de BBB. ¿Contentos a pesar de la lucha entre cadenas? ¿Contentos con el resultado y la acogida final del público, verdad? Muy contentos porque ha ido encrechendo. Ya vaticinaba a Luisa que era una serie que iba a ir así, encrechendo, que la gente se engancharía con el tiempo, que es una serie de larga duración. Y súper felices, contentos y con ganas de todo, ahora en la segunda. Bueno, estamos haciendo un concurso que es el selfie más divertido con todos los invitados. Y a ver si quieres hacerlo, si el tuyo puede resultar ganado. Gracias.